La tensión sigue en incremento desde la situación que se está dando en territorio español con respecto a la cumbre de la OTAN aparentemente se han empezado a generar bruscas situaciones dentro de la geopolítica actual y más específicamente en este momento tenemos que hablar del Reino Unido que ha tenido una retórica mucho más agresiva ya no solamente contra Rusia sino también contra China y es que aparentemente en esta situación que se está generando muchos expertos califican que por fin sale a relucir cuál era la verdadera estrategia por parte del Reino Unido como habíamos comentado previamente el propio Boris Johnson dijo que la única razón o motivo para que no le hagan alguna suerte de impeachment o censura por lo que había sucedido en el escándalo del Partygate era precisamente que él se iba a enfocar en todas sus fuerzas y todas sus energías contra la administración de Vladimir Putin por lo que estaba sucediendo con Ucrania a día de hoy entonces tenemos a un Reino Unido que ha empezado primero con agresiones verbales según dice el Kremlin y también con una fuerte amenaza hablando del tema de Taiwán y lo que podría terminar sucediendo si se repite lo que pasó por ejemplo en Ucrania antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación Londres acaba de afirmar que hay que aprender de las lecciones de Ucrania para ayudar a Taiwán como habíamos comentado previamente existían diferentes posturas con respecto al tema de Taiwán primero el propio Estados Unidos empezó a venderle armas a Taiwán de hecho reanudó una suerte de relación bilateral con Taiwán que no existió en el pasado porque Estados Unidos como otros países como es también el caso del Reino Unido reconocían el principio de una sola China sin embargo después empezaron a ejecutar ciertas jugadas estratégicas para meter presión sobre esta zona también es muy importante calcular algo que de repente se está perdiendo de foco y es que después el propio Estados Unidos dijo que ellos bueno reconocían el principio de una sola China y que lo iban a respetar y de hecho empezaban a sentarse a la mesa de negociaciones con China hemos comentado en anteriores vídeos cómo se estaba calculando incluso retirar los aranceles de la guerra comercial que inició en la administración de Donald Trump pero a día de hoy ha habido un retroceso en todo esto de hecho Estados Unidos está imponiéndole sanciones a China por supuestamente haber evadido o haber hecho alguna situación como una jugarreta para poder evitar las sanciones que se le han impuesto a Rusia en este contexto entonces parece que todo ha cambiado y ya no se está buscando una situación de respeto el principio de una sola China como decían los propios funcionarios norteamericanos sino de irse al conflicto y para esto tenemos a uno de los más grandes aliados de Estados Unidos estamos hablando del Reino Unido que dice que bueno hay que aprender lo que sucedió en Ucrania para esto que no vuelva a suceder en este caso en Taiwán algunos expertos ya están hablando de que se podría calcular meter a Taiwán a la Alianza Atlántica una situación un tanto disparatada precisamente por el principio que según defienden dentro de la Alianza Atlántica es que el rival a vencer es Rusia sin embargo el Reino Unido puede salir al frente a decir este tipo de situaciones que lo único que ganan es un conflicto todavía mayor de hecho según ha dicho se deberían aprender las lecciones en Ucrania y también con esto con la situación se pudieron haber asegurado de que se tuvieran las capacidades de defensa antes es decir en este caso que no necesariamente unirlos a la Alianza Atlántica pero si enviarles armas para que estén armados hasta los dientes algo que según dicen en el Reino Unido fue un error que se ejecutó mal con el tema de Ucrania y esto lo ha dicho nada más y nada menos que la ministra de Exteriores del Reino Unido Liz Truss también comentó que las relaciones entre China y Taiwán que están obviamente quebrantadas y nunca se llegó a algún tipo de consenso puede aprovecharse finalmente por las administraciones de Occidente y una demostración fue cuando Estados Unidos empezó a enviarle armas por esto se habla de estas capacidades de defensa a una serie de países en todo el mundo ya no solamente a Taiwán sino a los demás países que pudieran sentir la presión por parte de China por parte de Rusia esta es la postura que está empezando a dividir ya no solamente a la propia Alianza Atlántica porque hay países que guardan una buena relación con China incluso intercambio comercial sino también en este caso esta suerte de empuje del bloque ruso-chino con respecto a tomar medidas frente a la Alianza Atlántica de momento como sabemos China no ha ejecutado ningún tipo de estrategia ni contra la Unión Europea ni contra la Alianza Atlántica pero este tipo de posturas a China no le sientan nada bien ya el propio Xi Jinping dijo que la independencia de Taiwán significaba la guerra en un segundo tema igual de importante y que de repente tiene mucho que ver con esto Rusia acaba de salir al frente para citar a la embajadora del Reino Unido por una retórica insultante de las autoridades británicas y es que para muchos expertos la forma en la que la administración de Boris Johnson se está refiriendo con respecto a la forma en la que está trabajando la administración de Vladimir Putin pueda meritar incluso un quebrantamiento en las relaciones bilaterales romper incluso relaciones lo que ha decidido hacer en este caso Rusia es llamar o citar a la embajadora del Reino Unido en territorio ruso para que dé explicaciones o en todo caso enviarle una nota de protesta curiosamente después salió al frente la propia embajadora a decir que en realidad no ha sido citada sino que era una reunión de protocolo ya establecida algo totalmente normal ya en esta situación en la cual incluso hay quejas o dudas mediante por qué se ha reunido una alta funcionaria en este caso embajadora con las autoridades rusas pues se demuestra que existe obviamente una situación muy complicada entre ellos ahora cuáles fueron exactamente las palabras que dijo el propio ministro británico Boris Johnson pues el 29 de junio entre otras cosas comentó que si Rusia tuviera una mujer como presidenta no habría empezado la operación militar en Ucrania para Rusia esta situación podría significar que se está diciendo o primero que una mujer rusa no tendría la suficiente pericia o las suficientes agallas para tomar este tipo de decisiones o incluso se entra en un debate totalmente subjetivo e innecesario con respecto a lo que está sucediendo entre Rusia y en este caso Ucrania de hecho la postura de Rusia que ha dicho es que un pueblo que es capaz de pedir perdón o una situación, una sociedad que es capaz de pedir perdón es una sociedad que en este caso sí que es decente obviamente esto es algo muy vago y tal vez hasta un poco irrelevante pero que demuestra hasta qué punto se está llegando hablando de la ruptura en este caso de relaciones todavía entre el Reino Unido y Rusia incluso entre Estados Unidos y Rusia no hay una ruptura de relaciones no se han roto relaciones, los países no han retirado tampoco a sus diplomáticos pero sí que estamos siendo testigos de cómo la situación se va tensando hablando de tensiones incluso el Reino Unido ha decidido tomar una medida que nadie se esperaba como hemos comentado en anteriores vídeos cuando la administración de Donald Trump estuvo presente dentro de la Alianza Atlántica se les exigió a todos que gasten el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa y algunos países salían sobrando porque no llegaban ni siquiera al 1% como era por ejemplo el caso de España que no podía llegar a este famoso 2% lo cual para muchos era una situación incluso innecesaria porque no se vivía un ámbito o una situación de guerra sin embargo en aquel momento ya se hablaba de que algunos países iban a ser retirados de la Alianza Atlántica pues ahora se está dando todo lo contrario incluso Pedro Sánchez salió al frente a decir que estaban listos para poder garantizar el cumplimiento de este famoso 2% pues hablando precisamente del Reino Unido ha salido al frente a decir que el 2% no es suficiente ellos van a gastar el 2,5% de su Producto Interno Bruto en situación de defensa en materia de defensa en este contexto tan relevante para muchos expertos puede que el Reino Unido se esté preparando para un conflicto a gran escala ya que este tipo de inversión entre comillas no se saca de la noche a la mañana en una situación tan tranquila o apaciguada como evidentemente no estamos viviendo ante este complicado escenario y tomando en cuenta cómo se empiezan a armar hasta los dientes y sacando recursos incluso de donde no se tiene en pleno conflicto, en plena crisis todavía sanitaria crisis económica, crisis política, tensión geopolítica se está empezando a subir el gasto en defensa esto significa lo que para muchos era algo inevitable o es que acaso es una mala jugada que lo único que buscaría sería llamar la atención para ver si se puede por el contrario sustraer o retener el tema del incremento en las tensiones déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!